¿Es el helicóptero? Sí. Papi, ¿me puedes sacar la pata? Papi, ¿me puedes sacar la pata? Pero muy poquito hijo. Vení, vení, vení. Mira, déjame aquí. Déjame aquí. Déjame aquí. Peño, ¿eh...? Peño, ¿verdad? Exino... No puedo hablar dicho. Chora... Parece que había escrito esta noche estaba listo. Cre horrendiza como biotas. Le busto plaza estaba listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.